Hay dos tipos de monopolio, hay un monopolio que es bueno y hay un monopolio que es malo. El monopolio que es bueno, ¿sabes cuál es? Vos tenés cinco tipos acá compitiendo por venderte un producto. ¿Vos cuál vas a comprar? El más barato. Y de mejor calidad. O sea, el que te vende la mejor calidad al mejor precio, le vas a comprar a ese. Con lo cual, todos van a comprarle a ese. ¿Qué pasa con los otros? Se van. Quiebran. Ahora la pregunta es, ¿vos comprándote a ese tipo solo, estás mejor o estás peor? No, después voy a estar peor. No, bueno, entonces vuelven a entrar los otros. No, digo, voy a estar peor porque si desaparecen los otros cuatro, este va a fijar el precio que se le antoje. Entonces van a entrar los otros. Con lo cual no va a pasar. ¿Sí? La amenaza de entrada hace que se comporte como competitivo. ¿Sí? Entonces, digo, ese tipo, digamos, que se quedó con todo el mercado, lo hizo dándote un bien de mejor calidad, un mejor precio, es un benefactor social, es un héroe. Es un héroe. ¿Sí? Ahora, pero hay una forma en la cual, digamos, te puede reventar, cobrar tu precio alto y darte un bien de poca calidad. Cuando se restringe la competencia, ¿y quién es el que tiene la capacidad de restringer la competencia? Con lo cual, digamos, cuando un monopolio está haciendo daño, en realidad es como consecuencia de que se metió el Estado en el medio. Cada vez que se mete el Estado, mira, Reagan decía, el Estado no es la solución, el Estado es el origen de nuestros problemas.